Cuando nosotros llegamos hace un año a la alcaldía, había cuatro cuadrillas trabajando en canto, en todo canto. En este momento tenemos 19 y estamos aspirando a llegar a 22, o sea, todavía nos hace falta tres cuadrillas más. Hemos comprado equipos, hemos hecho un contrato con el asfalto, estamos contratando gente y los diferentes comunes para que hagan parte de las cuadrillas. Hablar de efectos que no se puede dar costado en todo el mundo, pero todos los días estamos avanzando más. Yo diría que la gran crítica la tienen que hacer dentro de tres a veces, aquí no se hizo nada de esta estrategia, pero si dentro de tres a veces dice, hola, aquí sí se pavimentó, entonces critiquen el sector, pero mientras tanto vamos avanzando todos los días más. La cuadrilla está funcionando y, claro, que no se le ha arreglado todo, pues claro que si se le ha arreglado todo, ya no, ¿para qué vinimos aquí y esto está hecho un paraíso? Esto tiene ni problemas, todos los días salen problemas, todos los días salen calles, todos los días son múmeros, todos los días son míos, pero estamos solucionando. Gracias.